¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fueras mía Puro coqueteo, y fue yo que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final le cuentas, una no es ninguna